Hola, esta es la clase 10 correspondiente al 11 de mayo de 2022 para la carrera Licenciatura en Enfermería de Neuquén. Bueno, en primer lugar les voy a dar un poco de información sobre el parcial. El primer parcial en este año será el 1 de junio, o sea, dentro de tres semanas. Pero hoy es la última clase que tenemos sincrónica y también, o sea, la clase sincrónica y con práctica para ese parcial. Para este parcial, Gabriel está compartiendo unas planillas Excel para que ustedes se anoten, ¿sí? Porque ese parcial va a durar una hora y media, va a tener el formato que hoy vamos a practicar, que algo estuvimos viendo, pero va a ser un poco más definido, como va a ser ese parcial. Va a ser una evaluación escrita presencial, ¿sí? Los grupos y horarios en los que se pueden anotar son, por la mañana de 8.30 a 10, una comisión, la otra comisión de 10 a 11.30, y por la tarde de 13 a 14.30, o de 14.30 a 16 horas. Cuando ustedes se anoten ese horario, y ya les confirme Gabriel, ese horario es para respetarlo, ¿sí? Porque tenemos que organizarnos con las copias, son distintas copias para cada turno, y dentro del turno también hay temas. En lo posible, vamos a tratar de que sean bastante equitativos los grupos, así que por eso nos tomamos un tiempo para que se puedan anotar. Tenemos las aulas más grandes a la mañana, o sea, si alguien está yendo a clases a la tarde, pero puede rendir a la mañana, les pedimos que que se anoten a la mañana, porque nos facilitan dos aulas más grandes. Y si no, vemos a la tarde. Pero todo este tiempo nos lleva para organizarnos, porque en el SIU Guaraní hay anotadas 375 estudiantes. Sin embargo, a las clases vienen unos 40 veces o más, no tenemos tanta participación. Para poder rendir, ¿quiénes podrán rendir? Estudiantes que estén inscritos en el sistema SIU, o sea, que estén dentro de esa lista 375, y que también se hayan anotado en una comisión para rendir el parcial. Nosotros no tenemos, no hemos tenido un encuentro presencial, no conocemos realmente el grupo que se anotó y quiere cursar la materia, y este es nuestro primer parcial. Así que, por favor, les pedimos que si saben de gente que está anotada, y no, como pasa todos los años, y después no puede por alguna razón, y sabe que no la va a cursar la materia, si puede darse de baja, mejor, porque nos facilita la organización. ¿Qué se puede traer al parcial? Se puede traer el cuadernillo, los apuntes, todo lo que sea en papel, pero en el parcial no se va a poder trabajar, no se admiten, acá estoy subrayando, dispositivos electrónicos. Bueno, entonces repito, fecha 1 de junio. ¿En qué hora? Depende de la comisión en la que se anoten. Va a ser escrita y presencial, parecida a la práctica que vamos a hacer hoy, que vamos a seguir dejándoles en Facebook y en PEDCO. Los turnos se pueden anotar en uno de estos cuatro turnos, y a su vez tienen que estar inscritos en el SIU Guaraní. Pueden traer el material para consultar, el diccionario, cuadernillos, apuntes, los hay. Luego, en este documento que les vamos a compartir, tiene la corrección de la tarea que hicimos, o sea, que les dimos la clase pasada. Bueno, ustedes verán, si coincide, si no coincide con lo que hicieron. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que entre las categorías que tenemos acá, de las palabras más cortas y que no tienen tanto significado, pero sí nos dan mucha información, están los determinantes, las preposiciones, y el pronombre personal. Acuérdense que los determinantes, hay algunos que son adjetivos, pero que en la categoría más grande son determinantes. Por ejemplo, sam o this, ese this, te cuento cómo este también puede ser pronombre. En este caso, estaba como determinante. En cuanto a las preposiciones, tenemos estas palabras que están acá, y but, que está en rojo, porque no siempre se la considera una preposición. Los pronombres, estos son los pronombres personales, it, son los que reemplazan a una frase nominal. Entonces ese it puede ser que reemplace a una cosa, a una situación, a un lugar, y they, a más de una cosa o más de una persona. Con respecto a las clases de palabras, y teníamos el sufijo, vamos a ver, por ejemplo, en la lista de las palabras que estaban subrayadas, acá tenemos, recognition, ahí en tion, separa, management, health, sí, bueno, ahí se me, ahí, ahí, acá, ahí está, la pongo más finita, a ver, health acá, sería TH, ahí está, aggression, terminación sion, ense, violence, prevalence, measurement, terminación ment, toxicity, terminación it, es decir, los tienen que reconocer por el sufijo, todas las palabras que terminan en tion, en sion, en ment, en TH, en ense, o en anse, en it, y son sustantivos. En los adjetivos tenemos al, mental, y behavioral, las que terminan en al, la mayoría son adjetivos, tenemos ibe, la terminación ibe, qualitative, y después tenemos ic, epidemiologic, traumatic, y psychiatry, tenemos también la terminación ic, que es de adjetivo. En adverbio tenemos la terminación li, ¿sí? Que se traduce mente, entonces, frecuentemente, distintivamente, recientemente. Con respecto a la separación en bloques, de las diez oraciones que tenían, ustedes van a tener el PDF para controlar con lo suyo, y me dirán luego si tienen alguna duda, o algo, alguna diferencia. La clase de la tarde va a ser sincrónica, así que ahí pueden consultar si hay algo que no les quedó muy claro. Después de, en el PDF, después de la corrección de estas diez frases nominales, tienen dos textos para practicar. Y este formato que les estamos compartiendo, va a ser el formato que va a tener ese primer parcial. O sea, van a tener un texto que va a estar subrayado, esas palabras subrayadas van a estar copiadas acá, pero en algunos casos van a tener que consultar en el contexto para ver qué clase de palabra es. Si la palabra tiene sufijo, la tienen que separar con una barra acá, ¿sí? Y si no tiene, simplemente, bueno, la dejan. Y a su vez, tienen que decir si es sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo, determinante, preposición y pronombre. A diferencia del ejercicio de la semana pasada, acá no hay palabras diferenciadas en rojo y en subrayadas, sino que todas están subrayadas. Tanto las palabras con contenido, como las palabras estas cortas, que pueden ser determinantes o preposiciones. Y la segunda parte de ese ejercicio es siete frases, que vamos a tratar que sean siete, las frases que tengan el parcial y este número de palabras para trabajar la formación de palabras. Siete frases, en algunos casos alguna oración, unas más cortas, unas más largas, que tienen que separar en segmentos o en bloques de lectura, marcar el núcleo y brindar una versión en castellano de cada frase u oración. Luego tienen el texto dos, este también de la misma forma, o sea, esta va a ser la forma del parcial, y tienen también las palabras copiadas y las frases nominales. Luego tienen las respuestas, acá decía respuestas, pero eso lo tengo que cambiar ahora. Tienen, al final, cuando terminan esos dos textos, tienen las respuestas del texto uno para que ustedes se controlen, ven que por ejemplo no hay pronombre y no hay adverbio, por ejemplo, puede pasar que estas clases de palabras no estén en el texto que les toquen en el parcial, y ellas están divididas con el sufijo, a veces tienen dos sufijos, fíjense, por ejemplo acá tienen el plural, fíjense, lo voy a marcar, tienen el plural, por un lado, el ese, y después tienen el otro sufijo, fíjense, que es de sustantivo, ¿sí? Bien. Y después tienen también las traducciones y la separación en bloques de las oraciones o frases, identificando el núcleo. Eso es lo que tienen que hacer para el parcial, y mientras tanto, estas semanas, o sea, la semana que viene, que es 18, que es el censo, van a tener otro texto con la respuesta para que se autocorrijan, y el 25 de mayo otro texto también con la respuesta para que se autocorrijan, y el primero de junio sería el día que nos encontramos directamente para rendir el parcial. El texto 2, las respuestas también, y también las respuestas de las frases nominales. Bueno, esto es todo, es todo práctica, no avanzamos en temas, pueden surgir algunas dudas, pero bueno, primero lo que les pedimos es que hagan la práctica, y si surgen algunas dudas, nos consultan. Muchas gracias.